Kaka era altísimo, arreglado, no sabía si darle la mano o besarlo, en ese tiempo era como Cristiano Ronaldo, contó Jefferson Farfán sobre su encuentro en el 2005 con el volante brasileño en el túnel del Estadio San Siro, minutos antes de su gran debut en la Champions League ante el poderoso Milan. Para la foquita ese momento fue un recuerdo inolvidable, pues vivió un proceso de adaptación en el viejo continente después de jugar 3 años en Alianza Lima. A cambio de 3.5 millones de euros, el PSV Eindhoven compró el pase del joven delantero que brillaba en el campeonato peruano. Fue un cambio drástico para Farfán, de jugar en un fútbol tercermundista pasó a las grandes ligas y a enfrentar a los mejores futbolistas del planeta. Era todo nuevo y encima cuando recién llegué a Holanda me tocó un partido por la Champions League, nos tocó jugar con el AC Milan y hace poco yo jugaba con el Milan en el play, detalló el delantero. Con apenas 19 años, el 10 de la calle, tuvo que afrontar uno de los partidos más importantes de su carrera. El técnico neerlandés Gus Hiddink confiaba plenamente en él y le dio la titularidad sin dudarlo, incluso lo hizo jugar los 90 minutos en la derrota por 2-0. Los tenía en el túnel antes de salir al campo de juego, esa fue la única vez que sentí una ansiedad increíble porque volteaba y estaba Cafu, Shevchenko, Maldini, Ambrosini, Kaká, Dida, confesó. Aquel cuadro rossonero comandado por Carlo Ancelotti era uno de los mejores equipos del momento, en esa temporada disputó la recordada final en Estambul que perdió ante Liverpool y en el 2007 levantó la orejona en Atenas como ya lo había hecho en el 2003. Antes de continuar, te gustaría saber cuáles fueron las razones para que Gianluca Lapadula pase de ser amado en Benevento a ser demandado por querer irse del club, ingresa a nuestro Facebook y YouTube para enterarte. De aquel plantel lleno de cracks, fue Kaká el que más impresionaba a la foquita, pese a que el vigente balón de oro era el ucraniano Shevchenko, el brasileño lo ganaría dos temporadas después. Kaká estaba en su mejor momento, en ese tiempo era como Cristiano Ronaldo, era un jugador extraordinario, pura magia, era altísimo, arreglado, no sabía si darle la mano o besarlo, señaló el atacante. Para el peruano fue una experiencia extraordinaria ya que el PSV llegó hasta semifinales y fue eliminado por el poderoso conjunto rossonero de Ancelotti. Con el club neerlandés, la foquita se dio a conocer al mundo, disputó cuatro temporadas, ganó cuatro títulos de la Eredivisie, una copa y una supercopa de los Países Bajos que le permitieron dar el gran salto a la Bundesliga. En el 2008, el K04 lo compró en 10 millones de euros y en Gelser-Kirchen permaneció siete buenas temporadas, por ello es muy recordado por los aficionados germanos. En la máxima competición europea, el 10 de la calle, convirtió 12 goles, 5 de ellos con la camiseta del PSV Eindhoven, 6 con el cuadro Teutón y uno con el Lokomotiv de Rusia. ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras que Jefferson Farfán es uno de los futbolistas peruanos que más brilló en la Champions League? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Te invitamos a que sepas cómo es la vida llena de lujos que tiene la esposa del goleador Hernán Barcos en Lima. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.